Meditación con el Arcángel Miguel, Rayo Azul, para limpiarse uno mismo de sus propias negatividades. Convoca al Arcángel Miguel. Visualízate cubierto con el Rayo Azul, de los pies a la cabeza. Visualiza que la energía del Rayo se concentra en tu Plexo Solar y limpia las emociones negativas. Visualiza lo que sabes que necesitas limpiar en tus emociones. Visualiza que la energía del Rayo se concentra en tu Garganta y limpia las palabras negativas. Visualiza lo que sabes que necesitas limpiar en tu forma de expresarte. Visualiza que la energía del Rayo se concentra en tu pensamiento y que limpia tus pensamientos negativos. Visualiza lo que sabes que necesitas limpiar en tus pensamientos. Agradece al Arcángel Miguel por su asistencia. en los Estados Unidos.